Mi nombre es Jocho Correa, tengo 19 años, estudió ingeniería civil, mi elemento es 1.500 y 5.000 y lo que significa para mí representar el colegio, para mí es un orgullo porque represento a la institución que me va a pegar a mí como profesional y como atleta y como persona y pues para mí es un orgullo representarlo en la justa 2015.